Amigos, vamos a jugar Battleship y Tashida A mi me gusta mucho Parece que mi amigo me acaba de hablar Tyler Vip, ok, ya cállate amigo Ok, ahora hay que jugar A ver, quiero hacer Battleship Ah, quítate, esto vale caca Orange Team, I should kill everyone Wait, este juego ya se está terminando, mira ese bow Mira ese mure bow, ya está todo hundido Ah, yo ya estoy ganando, yay, muere Die, con mi M16 Die for the moment of two Ja, 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 ja Y no sé por qué me estoy riendo como el malo Pero si soy creo Ah, muere, caracota Yay, enemy ship sank Cause he suck Wait, they suck Yes, they suck, ok Yay, suckers Ah A todos acaban de morir en todo el mapa Bueno, es que ya, vamos a hacer sus Sus, como se llame Suspectors Suspectors Mira lo que acabo de mirar Orange Team o Green Team Soy Orange Team No me gusta ese color Esta feo Esta es nuestro Esta es nuestro Esta es nuestro Ok, ahora en donde estoy What the heck La luz La luz We should need the luz The luz, what? Entonces need It doesn't need the work It work at the night Voy a mover el mure barco Voy a mover el mure barco Ahora, en donde estoy El, ahorita Ok Hay que ver la inteligencia Vamos a querer ir allá Ok, amigos Ya estamos llegando Si, ahí está el boat El otro boat Ahí está el otro boat Ahora Quiero que todos vayan Hubo gente Allá Ya topamos No Quiero ir Al otro barco Para matarlos Oh, God Oh, God Necesito esta mitrellita Suckers Ah There's their bodies Ok Nuestro mure barco Se está explotando Explótate Oh, God Hay mucho nombre Hoy ni siquiera sé Cual son estos lugares Time to die En serio Esta cosa ni sirve La pistola de Halo No sirve Esta cosa ni sirve Vale, caca La verdad que es Esta caca Está Ahí está ¿Qué? No hay cañón Oh, sí Ya se está explotado En serio En serio ¿Qué es lo que podíamos hacer? Voy a explotar esa caca Voy a explotar Ese mure caca Explótate What the heck just happened? What the heck just happened? No importa Voy a matar esta caca Un terremoto Ah, voy a ir del otro barco De los mures malos Oh This place should shut down Sí Voy a explotar este mure barco de caca Quebra los controles They're broken now Die Oh, God I need some help I need a medic Ah En serio Miss I'm drowning They're dying Por mientras Voy a matar a caca Die Está muerto En serio Me morí Because I drowned Oh, God Tengo Mi mure barco Tiene poquita vida ¿Cómo que vida? Ah, ah Digo Cosas Ah, no En serio En serio I just A ver si puedo Mi barco no se vaya No Se está hundiendo ¿Qué? I'm drowning Stop I'm drowning You should die Mure perdedor Help me I'm drowned again O sea, se está haciendo mucho glitch Explotate Mure lugar menso What can I do? Mary, este video va a estar gracioso también No se Pero esta mure caca Quiero que ese mure explote Ahora explotate Oh, oh, God Mi barco Oh Die You should it see I'm almost gonna break my espalda Die Little punk Me murió You should die ¿Cuándo se va a acabar este video? Hasta cuando mate Ah, no Por fin lo mate Hasta cuando mueras No Solo un poco Un dos rounds y ya Muere El perdedor En serio Este juego es muy difícil Y en todo el mundo Quítate de mi barco Y muere Ok Oh Help me No se cual es mi barco ahora Oh no, es uno de mis amigos Die Una ya estaba Esa, esa Esa, mata Mata Acabo de morir ¿Qué te pasa? Ah Ah, pensé que acabo de morir de nuevo Pero no Ya, eso te pasa por matarme Necesito un asiento Alguien me sigue disparando No se puede ver Ni siquiera puedo ver nada Y se está hundiendo mi barco Vas a perder Mi barco Mi barco Mi barco Mi barco Creo que ya se va a acabar No, no se va a acabar Necesitamos dos rounds en este video Si no va a ser bien aburrido Ahora Quiero matar esta caca Die Oh my god Está bien difícil de ver Wait, what? What is happening? I'm drowning Mi barco está todo hundido What the heck is happening? Oh Dios, se muere el barco Y sirve No, se falla Mi barco No, no, no I'm drowning I'm drowning Acabo de morir Así es como se sus controles Si This sucks Ok Die Die Your ship sank Otra bandilla I hate it Odio los que me siguen matando Open a Cisar flag And relapses the Dumerical And jesus public And the state And the nation Undercone Undercone Univisible And just a frog What the heck is happening? The orange team Yeah Let's go to the battle Run, 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 run I love the orange team Because it sucks Dern, dun, dun, dun Oh, yay Soy el que va a... There's a battle there How do we didn't see that? I'm gonna go with that guy Voy a, voy a ir por esa cosa Does the battle? Does the battle work? I don't think so Okay Full head With this thing Go, go, go I'm going Here I'm gonna stop it there Ahora hay que matar a caca Esa caca Va morir esta vez Voy a hacer un cañón Voy a hacer un muro de cañón Estoy muy cansado Como que cansado Voy a usar esta cámara Pero voy a aguantar Okay Vete Okay Voy a ir a agarrar un cañón Ahí está Tengo un cañón Alguien mueva la mura de esta Dispara, dispara, dispara As come as below Si quieren a jugar con nuestra prima Porque nuestra prima quiere estar en YouTube ¿Verdad? Sí ¡Aaah! ¡Chai! ¡Muere! ¡No, mure barco! ¡Vale caca! Ni siquiera se puede morir como caca ¡Muere, mure barco! Okay Nadie está moviendo el barco Nadie está moviendo el mure barco ¿Por qué no mueven el barco, amigos? ¡Tan mensos! ¡Ca! ¡Au! ¿Por qué no estás el barco? Por mientras Ya sé Okay, okay Permientes disparos Okay Estamos dando rápido Okay, alguien ya lo está moviendo ahora Que irnos Al cannon Ahí está Voy a disparar a la mure caca Yo sí, that do Yes, the boy Está en la vuelta No puedo ni disparar Ni siquiera Oh, se puede volterla That's a bad guy That's a stupid bad guy That sucks I'm in the past I'm in the past I'm in the past I'm in the past Okay Okay Ah Esto se va a tardar mucho Como 10 horas Para llegar ahí ¿Verdad? Sí Ahora quiero explotar Esta mure caca A ver Este cañón no está sirviendo tanto Quiero agarrar un poco más de acción A ver Esa no es acción Quítate de tú ni jirves Mejor muere, amigo Okay, no se quiere morir Ahora I'm not gonna let you see I'm not gonna let you see Ah, ha, ha, ha No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, ah Ah, you're burning No, quiero ir arriba No, quiero estar en el mure sótano Del mure barco Si te camaste Pues vete al agua No Mure de lumbre Quítate el mure de lumbre Para usar el mure flamethrower Y sirve Oh Help ¿Dónde estoy? No, una mure pistola Que ni se quiere decir Ay, en serio Ya no quiero esa mure de lumbre A ver Voy a manejar un poco El mure barco Voy a manejar el mure barco Porque este mure perdedor Ni sabe cómo manejar Ay, ni podemos ver You were right Wow Come on My news La flashlight ever Ok, ya Ahora Ay, conijote Quita ese mure You're burning yourself Este perdedor Ay, déjame usarlo Oh my god What the heck is happening I can't see No la voy a usar Vale, caca ¿Por qué no? ¿Sabes qué? Estoy pensando que debo que ir nadando Porque en verdad Ese mure barco Ni se puede ver Porque se está alejando tanto ¿Hasemos un nop-tick? No ¿Por qué? Para llegar ahí Más de volar Oh my god Este lumbre Ni para Para mure lumbre Ni sirves No estás estorbando Wow El barco ni se ve Está muy allá Ahí está Son scary cats Se quieren ir Oye, Marito Llegamos Oh my god No sabes Scary cats You don't know How to write the thing Right? Because you suck a lot You suck Ni sabe cómo hacer Ruar esta cosa Dispara Mure cosa Oh, ya no What can I possibly do? A ver, a ver ¿Qué es lo que puedo hacer Amigos? O sea, no hay nada Está sudando mis manos Oh, ya marito Llego ¿No la ven? Es esto Mure barco de caca Es muy noche Mis viewers ni pueden ver That sucks Ok Our fans can grab a food Oh my god Cuando me ves esa cosa Esa cosa es la que está echando lumbre Y la quiero voltear A ver Salte del muro del lugar Salte Quítate Yo Quítate Menso Déjame usarla Menso Lo único que estás haciendo es echar lumbre And you suck Quítate Our new flashlight Die Oh, sí No lo voy a dejar ni ver Ahí está Oh, God Hop the new merch And This is not merch O sea Este perdedor New letter punk The new flashlight Oh, ya estaba llegando La ven Explota el muro del lugar Si llegamos a los muro del 10 minutos Si llegamos a los muro del 10 minutos La tienes que quebrar A los muro del 10 minutos Y se va a acabar El muro del Pabllo Frito No quiero que se acabe el vero Yo quiero que explote este muro del lugar Mucho lumbre Ah Ah Yes Estoy en el barco de los malos You should die Oh, God Die Never gonna see Oh, creo que se está hundiendo It's drowning Die Oh, God Estamos flotando en el cielo Miren, amigos Ni siquiera estamos en el mar We're floating Oh, oh Moana We're the Moana Magico I just died Ok We're on the sky Oh, my goodness I'm flying Look at this Se está hundiendo Su muro de barco Pero ¿De qué? Si solo estamos en el cielo Alguien me acabo de matar A boli A boli A Mi muro de boli Ok A boli A boli A Ok Ahora Vas a matar A No, no Date la vuelta Para que vean bien Mira Este es el mar Mira Esta la vuelta Allá es el muro de mar Eso es el mar Y este es El cielo O sea, estamos Estamos en el muro de cielo Estamos volando Este es el magico ship That one too Magico ship Pero Quiero matar a muchos De estas personas I don't know I don't know how I'm surviving this But I'm surviving This is the end Of the world This is the end Of robots The end Ahora Este perdedor Muere Sigo muriendo Sigo muriendo ¿Cuánto sabe que abre este video? Hasta cuando termine Esto de aquí Necesito matar a este perdedor Pero ¿Cómo se va a hacer drown Si estamos Oh No tengo piernas No tengo piernas Sigo muriendo Como caca What the heck is that Wait, what the heck Wait, wait, wait Voy a ir a ver Wait, what ¿Qué? Oh Yay It sank It sank Oh Yay Uh-huh You shook